Hoy, al mediodía, sale la sentencia que puede determinar que Sebastián Villa sea condenado a dos años y tres meses de cárcel por lesiones calificadas en contexto de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés y por amenazas coactivas. O que sea absuelto, es la otra posibilidad. ¿Qué pasa si Villa es condenado? ¿Qué va a hacer Boca? O sea, hay algo que sucedió ayer, Boca jugó ayer a la noche. Sí. Y hay algo que sucedió ayer que quizás da la pauta de cómo el fútbol se toma estas cuestiones. Si podemos ver lo que sucedió ayer a la noche, miren la foto. Boca fue a jugar con Arsenal por la Liga, perdió 1 a 0 a horas de que Villa conozca la sentencia. Y posaron con una bandera de ni una menos con Villa en el centro. Yo voy a explicar un poco el contexto de esta bandera. Es contradictorio al menos. A ver, mañana se cumple un nuevo aniversario de la primer marcha de ni una menos, que usted recuerda, el caso de Kiara Páez, la chica Rufino que fue asesinada por su novio, al cual hay que contarlo, porque yo creo que mucha gente no sabe, le bajaron la pena al asesino Manuel Mancilla, le bajaron la pena de 21 a 15 años. Bueno, eso fue, la primera marcha fue el 3 de junio de 2015. Todas las fechas de fútbol que caen cercano al 3 de junio, se hace esta campaña. Te voy a decir, che, si Boca no la haría, sería complicado. A Villa, si me pueden volver a poner la foto, señor director, Villa que hoy, al mediodía, va a ir a juicio por violencia de género, que además tiene elevada a juicio otra causa por abuso sexual. ¿Lo tenés que poner ahí, en el medio de la foto? En el medio, eso es un mensaje. ¿Cuánta gente ha gustado? Eso es un mensaje, no lo ponen la punta. Yo no lo voy a defender a Villa, pero Villa sabía lo que estaba diciendo. Porque normalmente los jugadores levantan y se ponen para la foto. Yo no lo tengo por qué defender, yo simplemente digo. Yo tampoco lo defiendo y creo que si hoy lo condenan, aunque no vaya a la cárcel, Boca lo tiene que sacar. Yo coincido con vos. Yo coincido con vos, pero a veces los jugadores no viven en otro mundo y no leen. Pero alguien tiene que advertir. Claro, eso es lo que iba a decir Gustavo. Lo que pasa es que Villa, hoy Villa, dice que es inocente. Entonces Villa te puede decir, yo puedo posar con la bandera que quieran, porque yo juego mi inocencia. Paulo, en el centro, lo podías poner a un costado, ¿eh? Porque si vos lo sacás de la foto, eso obviamente le va a jugar en contra para el juicio. No lo podés sacar de la foto. Claro, ponemos la punta. Podemos pensar.